¡Hola mi gente! Bienvenidos a un capítulo más, un episodio más de tus chocos de reptiles favoritos de internet aunque no nos vea nadie En esta ocasión vamos a hablar de ¿Por qué los bichos cuestan lo que cuestan? Y es que una pregunta es ¿Por qué si esta es la misma especie esto cuesta 30 dólares y esto cuesta varios cientos de miles? Y hoy vas a aprender por qué, si quieres saberlo, quédate a ver este video con nosotros ¡Chequera! Esto trata principalmente de oferta y demanda Pero hay varios factores que van a influir sobre el valor de un individuo como tal Y va a ser primero, vamos a nombrarlo así, la rareza de la especie como tal Y es que hay especies muchísimo más difíciles, más raras en el mercado, más difíciles de criar Y obviamente estas van a tener un valor mucho más alto porque su oferta es muchísimo más baja Pero hay especies muy populares, muy comunes como la pitombola Y animales pueden alcanzar varios cientos de miles Pero ¿Qué rayos le da el valor a esos animales de 8.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 hasta 300.000 dólares? Creo que se han ofrecido algunos ejemplares de pitombola ¿Qué hace esos animales tan locos? Puede ser, bueno, es la rareza en este caso de la mutación Que puede ser una mutación puntual cuando es nueva, que recién se encontró Todo el mundo quiere tenerla Hay poca oferta, porque poca gente también la tiene, poca gente la está criando Y esto hace que su valor se incremente O el potencial que esa mutación pueda tener en un futuro para el mercado O para algunas combinaciones interesantes que se puedan hacer Entonces vamos a tener que, puede ser una mutación nueva o rara Eso va a hacer que su valor al principio sea muchísimo más alto Como ejemplo, la mutación banana recién salió Yo recuerdo ver en la página de NERD los primeros ejemplares Estamos hablando de 2014, no un poquito antes 2012, 2013 por ahí Costaban 24.000 dólares Yo lo llegué a ver, 24.000 dólares Una banana hoy, 2021 Puedes comprar una pitombola banana por menos de 200 dólares Entonces, 6, 7 años después Ahora, casi todo el mundo tiene un gen dominante Una mutación relativamente fácil de obtener Entonces, cuesta ínfimamente menos de lo que contaba hace 7 años atrás Lo otro que tenemos es la rareza o la dificultad para tener algunas mutaciones juntas A esto que llamamos combo, la unión de dos o más genes Algunas combinaciones son realmente complicadas Y principalmente cuando hablamos de genes recesivos Un recesivo, doble recesivo, triple recesivo Y eso mezclado con genes co-dominantes y dominantes Todo eso junto puede hacer que tus probabilidades puedan ser hasta menos de 1% de obtenerlos Quiere decir, quizás 1% O sea que de cada 100 huevos, en teoría En probabilidades, si la suerte está de tu lado y los astros se alinean Vas a tener 1 con la mezcla que estás buscando De cada 100 huevos, en probabilidades Hay gente que tiene suerte y la pega a la primera Pero para que tengamos que es un animal normal Como existe en la naturaleza Una pitombola de fase normal Salvaje como la encontraríamos en África Y un gen recesivo Que quiere decir que no se transmite a la primera generación Al menos que ambos padres tengan la copia de los genes Y es un tema que vamos a explicar en otro video Podemos mencionar entonces un albino Que se escondió ¡Corre perra, corre! Esto es una pitombola albina Normal Si cruzamos, por ejemplo, esta serpiente con una nominal Obtenemos todos los crías nominales con el gen de albino Entonces tenemos que cruzar entre ellos Con los portadores del gen O de vuelta con el visual Para poder obtener más albino Entonces eso lo hace más complicado Tienes que esperar dos generaciones Y si a eso le metes varios genes Entonces se complica el asunto Normalmente los animales con genes recesivos Las mutaciones, combos con genes recesivos Mantienen su valor en el mercado O son generalmente más costosas Y luego tenemos genes codominantes También dominantes Dominantes transmiten a la siguiente generación Sus genes de una vez Y los genes codominantes Tienen una fase super U homocigota Por ejemplo, esto que te aquí es un fire Aparte tiene red stripe Que también hay otro gen codominante Y si juntamos dos fire Podemos obtener un super fire En este caso Llamado black eye lucy O leucítico de ojos negros También tenemos ojos azules Como esta que está acá Que es una serpiente blanca Pero la super fire en particular Se caracteriza por tener estos patch O patches de coloración como Mamey o no sé como se llama eso Así que Super fire Pero hay mutaciones O combos realmente locos Donde podemos obtener Cinco genes Seis genes Siete genes Recuerdo un ejemplo Brutal ahorita El caso de la Pompei Que cuando salió al mercado Todo el mundo se volvió loco Bueno, yo todavía estoy loco Con ese bicho Que tiene cinco genes juntos A más si los recuerdo Solamente por mencionar Tiene clown Red stripe Yellow belly Spot nose Y black pastel Esa combinación junta Provoca un animal brutal Todavía existen muy pocas Pompei En el mundo Y el valor de mercado Anda por 13 a 15 mil dólares Y en contraparte Para poner un ejemplo De lo primero Segundo que mencioné Genes básicos Como un gen recesivo Normal Solito Como es el munsoon Porque todavía es nuevo Cuesta un ejemplar 15 mil dólares Un solo munsoon Que es un solo gen recesivo Es una locura Y eso es lo que le da realmente El valor a los bichos Primero La rareza de la especie Segundo La rareza de la mutación Lo complicado Que es tener Varios genes juntos O sea La suerte que necesitas Y La baja oferta Que pueda haber en el mercado Y una alta demanda Esto va a hacer que animales Puedan costar O 20 dólares O 20 mil dólares Así que espero que hayan aprendido Cualquier duda Consulta Que hay comentarios Lo pueden dejar aquí abajo Es un gusto Y nos vemos Hasta la próxima Saludos Suscríbete Por cierto ¡Suscríbete!